Luego, bueno pues ya, fíjate que van a ver una, una, vamos a ver aquí rapidito Aquí una foto oficial de Club Raptors el día de hoy Vamos a poner aquí, para que la vean todos Ahí está Benito Todos ahí están, vamos para para acá Eso, es adelante, adelante, toma la foto, yo no me la voy a grabar La foto oficial de Raptors 2019 Ahí está todo el motoclub junto Ahí están todos ¿Cuánto Martín? ¿Cuánto Martín? ¿Cuánto Martín? Bienvenido Ahí está todo el motoclub Raptors junto para la foto oficial por parte del canal Bike and Boat que realizó la misma Un ambiente gran que mayoría que se está viendo el día de hoy aquí en Ruta Raptors 2019 ¿Quién es otra? Otra, otra ¿Listo? A ver otra, otra, otra Pero una, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Más fuerte ¿Quiénes son? Eso Perfecto Es el gran ambiente que mayoría que se está viendo aquí en Ruta Raptors El día de hoy Perfecto Muy bien Así que todos los motoclubes ¿Panters? ¿La foto? Perfecto